Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos a otro videito aquí en Dianita Manía Antes que nada quiero pedirles mil mil disculpas a todos ustedes porque no estuve activa últimamente En este último mes no estuve activa, así que les prometo estar más activa de este mes en adelante Y también agradecerles a esas 35 personitas que hasta ahora siguen suscritas a mi canal Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias en serio Eso significa mucho para mi, en serio como persona No pierdo la esperanza de que poco a poco vayamos así hasta llegar a 100 suscriptores Luego después a 200, así etcétera, hasta llegar a mil suscriptores Que yo sé que llegaremos ahí a este punto Así que suscríbanse a mi canal si no lo han hecho o si son personitas nuevas Mi nombre es Diana Suscríbanse a este canal, sean parte de esta pequeña y humilde familia Y abajo en la caja de descripciones les voy a dejar todas, todas mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram hasta el momento Y si ya nada más que decir, ahora sí comencemos con este video Como ven en el video abajo quise hacer un tag para que me conocieran mejor Y para que los siguientes videos se familiarizaran Para que digan, ah pues es que a Dianita le gusta esto Así que por esta razón hacer los videos y así Y así sucesivamente Así que ya, me voy a quedar callada y por fin comencemos con este tag Mi nombre es Diana La mayoría de cariño me dice Dianita en diminutivo Mi hermano me dice Dianota Me pueden decir Dianota o Dianita o solamente Diana, como ustedes quieran Mis dos apellidos Curiosamente comienzan con la letra A Ásiga, Arevalo O sea, ambos apellidos con la A Mi cumpleaños es el 10 de octubre Así que ya saben la fecha para cuando me feliciten y digan Feliz cumpleaños Dianita, bla, 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 etc Y de a perdiz me traen un regalito En serio, me traen un, no, no mentiras No me traigan, no me traigan Nací y viví mi infancia Por lo menos hasta los 11 años Los viví en Guadalajara, Jalisco, México Guadalajara es la ciudad Jalisco es el estado o el departamento Y México es el país Hashtag orgullosamente tapatía Yo conozco muy, muy poco del campo Porque yo soy una persona de ciudad Yo no conozco el campo casi nada Cero, cero, cero En mi familia nosotros somos tres hombres y tres mujeres Eso también incluye mi mamá y mi papá También en mi familia nosotros somos dos hermanos hombres Tres y dos hermanas mujeres O sea, somos cuatro Y yo soy la penúltima de ese último par Yo soy la primera mujer Y mi hermana es la última Y mis otros dos hermanos que son dos mayores Yo soy orgullosamente bilingüe I can speak English pretty well Mi primer viaje en avión y también en Estados Unidos Fue cuando tenía alrededor de tres meses de vida Así que técnicamente no recuerdo el sentir del avión Nada Tenía tres meses ¿Qué iba a sentir en tres meses? Mi viaje a la playa fue cuando tenía alrededor de ocho a nueve meses de vida Así que técnicamente tampoco sé sobre la playa si ustedes me preguntan Yo no sé nada de la playa Aunque tenga fotos que demuestren que sí fue la playa Pero técnicamente no tengo ni la menor idea de qué es la playa Necesito ir a la playa, en serio Yo solamente dentro de la República Mexicana Conozco lo que es un poquitín Como así un poquito De Chihuahua Porque fui a sacar mi residencia acá en los Estados Unidos Y Michoacán Yo solamente conozco un pueblito donde son mis abuelos y mi papá Pero solamente un cachito No conozco mucho A la edad de once años fue cuando yo me mudé a los Estados Unidos Y tengo actualmente casi ocho años viviendo acá en los Estados Unidos Muchísimo Y todavía no supero eso Mis cinco platillos principales que me gustan mucho Son los tacos Los tacos mexicanos, obviamente Las gorditas Ya sea de cualquier guiso Menos que sea un guiso que sea rarito La pasta, la lasaña Y también la pizza Soy amante de la pizza Pero sin embargo Detesto el pescado A mí no me gusta el pescado Todo lo que contenga pescado Échelo para afuera No me lo voy a comer Porque no me gusta Ya sea sushi Ya sea un caldo de pescado De lo que sea No lo voy a aceptar Aunque me digan que tenga omega 3 Que tenga tanta proteína, etc No me lo voy a comer No me lo voy a comer No me fuercen Porque no lo voy a hacer Mi postre preferido Es el cheesecake Es el pie de queso Like si te gusta el cheesecake Oh si crees que es muy rico Hasta la fecha No me he fracturado ningún hueso O sea Tengo 19 años Sin romperme ningún hueso Y tampoco me han Llevado al hospital Para hacerme la cirugía O algo así No me han operado De nada Absolutamente nada Solamente cuando estaba Un poco más pequeña Cuando tenía alrededor de 3 años Que me pusieron acá Pero no me tuvieron que dormir Ni nada Solo fue rápido así Y vámonos Chao También hasta la fecha Yo no he tomado Ninguna gota De alcohol O sea No lo que se dice Nada de nada A lo mejor de pequeña Me deben aprobar Pero no me gustó Pero desde ese entonces No No Ninguna gota de alcohol Para nada Para nada Uno de mis pasatiempos Preferidos Que amo más en la vida Es tomar fotos A mí me fascina tomar fotos Soy una amateur De tomar fotos Ya sea Tomar fotos Panarómicas Panarómicas Paranómicas ¿Cómo se dice? Panarómicas ¿Cómo? Escenas panarómicas O Ya sea Gente que dice Hola Dianita Me puedo tomar una foto Yo se las tomo Con mucho gusto Desde que era una nena A mí Me fascinó Lo que es Fascinar Lo que es Escuchar música Y cantar Uy a mí me encanta Soy fanática De la música Y del canto Aunque no soy muy buena cantando Pero sí me gusta cantar Dancing in the dark With you between my arms Y toda esa vaina A los ocho años Yo aprendí a tocar Lo que es La guitarra O sea Me fascina la guitarra Hasta el momento Sigo tocando la guitarra No he dejado De tocarla Porque Estoy en el coro De la iglesia Pero también la toco Fuera de la iglesia Obviamente Mis géneros favoritos Hasta el momento Son El vallenato El pop La electrónica Y también un poco Del rock De los ochentas Y noventas Soy un poco rockera En ese sentido Mi fe Es católica Y nadie en el mundo Me va a poder cambiar De fe Por lo que sea Que hagan Pero sin embargo Pues Yo respeto A la demás gente Yo tengo amigos Que no son De mi fe Pero de todos modos Yo respeto Lo que ellos creen Y también A la comunidad LGBTQ Yo respeto Mucho Sus decisiones No me meto en eso A mí me fascina Muchísimo Muchísimo Viajar Soy una persona Que le encanta Viajar Alrededor del mundo Aunque Por el momento No he podido viajar Hasta Europa Y toda esa vaina Bien solamente He viajado Solamente a Colombia Y a Estados Unidos Y hasta ahí No he viajado más Me encanta Demasiado Demasiado Me encanta Mucho El acento Rolo Colombiano Y un poquito También Del Acento Paisa Del acento De Antioquia Toda esa área Sí De Amor No mentiras Yo no sé hablar Antioquien Yo no sé hablar Paisa Ni sé hablar Rolo Pero me gusta Me gusta mucho Cocinar postres Y una Por eso estamos Como estamos Yo tengo una gran fobia A las películas De miedo No me pongan Ninguna película De miedo No me inviten A ninguna película De miedo Porque No voy a ir En serio Tengo una fobia Muy fuerte Y Pónganme en los comentarios Si quieren saber De mi fobia Un story time Para Saber lo que es Mi fobia Y toda esa historia Que es larguísima Así que por favor Pongan en los comentarios Mi saga Favorita Aunque es un poco pequeño Es La saga De los juegos del hambre Me fascina Mucho Los juegos del hambre Aunque Fueron solamente Como cuatro O tres libros No me acuerdo Antes de morir Yo quiero visitar Estos tres países Principalmente Aparte de Colombia Colombia ya Fuera de la lista Yo quiero visitar Corea del Sur Japón E Italia Son Esos tres países Que tengo que visitar Antes de morir O No puedo morir Literal No puedo morir Sin antes Ir a esos tres países Es literal A mí Me fascina Soy fanática De la serie De Naruto Soy una fanática De Naruto Y también De una serie De un anime Que apenas está saliendo Hace poquito Que salió Es El anime Que se llama How to keep a mummy Que es un anime Demasiado tierno Es una mummy Demasiado pequeña Y ay Dios mío O sea Les voy a dejar El nombre abajito Para que lo busquen Y se diviertan Está muy Muy divertido Ese anime A mí me fascina El anime Literal Yo he visto Inuyasha Yo he visto Naruto Yo he visto Los caballeros Zodiaco Dragon Ball Te puedo decir Un montón De series Que he visto Pero no tenemos Todo el video Para decirlo Pero esas son Las principales Pero sin embargo Yo no me considero Una persona Otaku Porque yo no me he visto Como cosplayer Yo no soy cosplayer Yo no tengo Posteres Que digamos Que de Naruto De Inuyasha De todo eso Yo no tengo Solamente me gusta Ver los animes Y yo sé que es el yao Yo sé que Son todas esas palabras Pero no me considero O sea La neta Yo no me considero Yo no me considero Una persona Otaku En serio Yo soy una persona Que puede ser Un poco impaciente Como ahorita Pero antes de morir Quiero asistir O tengo que asistir Ya sea al concierto De Tomorrowland O de Shining Y si son los dos Muchísimo mejor Si no saben Cual es Quien es Shiny Shiny Es una agrupación De K-pop Que me fascina Demasiado Y déjenme En los comentarios Con el hashtag Storytime De Shiny Para que sepan Cómo es que me empezó A gustar Shiny Hasta ahí Mis series criminales Favoritas Tengo dos favoritas En particular Son CSI Miami 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 Y Mentes criminales A mí me fascinan Mucho Las mentes criminales Y maciezas En Miami A mí me cuesta Demasiado trabajo Demasiado trabajo Levantarme Tempranísimo O sea Desde muy pequeña Me ha costado Demasiado trabajo Pero cuando Tengo que levantarme Temprano para algo Me levanto Pero sí Me cuesta muchísimo Trabajo Madrugar Pero por alguna razón Pues Ya sea que esté En Colombia O esté en algún Otro lugar Que no sea Mi casa Curiosamente Me desperto Temprano No lo sé Porque no necesito El despertador No necesito nada Pero Me despierto De la nada Bien temprano Me despierto Y es muy raro Like si te pasa eso Por alguna razón Por algunas circunstancias Por las circunstancias De la vida A mí me gustan más Las personas Menores que yo O que esté en una relación Con las personas Que sean Menores que yo A que sean mayores Que yo No lo sé Yo ya he intentado Con personas mayores Y no ha funcionado El asunto Si quieren saber Una historia Sobre Cómo es que Descubrí Que me gustaban Las personas Menores que yo Hashtag Story Storytime De relaciones Para que Sientan más o menos De Cómo es que Descubrí Que me gustaban Las personas Menores Que yo Mi primer beso Fue cuando tenía La edad de 18 años Nunca es tarde Para tener tu primer beso Así que Hay veces En que trasnocho Demasiado Como Ahorita Ahorita Son la medianoche Así que No me importa No mentiras Tengo que dormir Una extraña Obsesión Al chocolate Like si Tienes una extraña Obsesión O te encanta El chocolate Soy una persona Que se mantiene Reservada O sea Que no se mete En peleas Que se mantiene Su distancia Entre La situación Y eso O sea Trata de Buscar la solución De los problemas Sin ningún tipo De violencia Porque yo no creo En la violencia Que sea la respuesta Aunque a veces Mi hermana Es otro asunto Digámoslo así Pero también Estoy tratando De controlar Eso de La violencia Porque la violencia No es buena Chiquillos No lo hagan Yo solía En el pasado Yo solía Ser parte De una agrupación De ballet folclórico Mexicano Y les voy a dejar El link Del video Donde yo aparezco Técnicamente En un evento Y así Bailando Y así Para que sepa que Si estaba En un ballet folclórico A mí me gustaría Aprender Ambos La batería Y el piano Son dos instrumentos Que me fascinan mucho Pero sin embargo Yo no sé Cómo tocarlos Así que Son dos instrumentos Que a mí me encantarían Aprender Demasiado En estos momentos Me encuentro En una relación A distancia O sea Muy distante No vive Ni al lado de mi casa Ni nada O sea Vive en otro país Así que Si quieren saber De cómo es que Terminé Una relación A distancia O cómo ha sido Mis relaciones También les recomiendo Hashtag Storytime Relaciones a distancia Mi color preferido Es el azul Me encanta el azul No necesitas ser Niño O un hombre Para que te guste El azul O sea No También me gustan Mucho los colores Pastelos Que son más claritos De lo normal Me fascinan Esos colores Soy fanática Así es Que como concluimos Este videito Del día de hoy Aunque fue un poco largo Muchísimas gracias A los que se quedaron Al final Y les vuelvo a recalcar Síganme En mis redes sociales Los voy a dejar En la caja de la descripción Ahí abajo Están mis redes sociales Y suscríbanse Si no lo han hecho A este canalcito Y más que nada Ya no tengo nada más Que decir Muchísimas gracias Por estar en este video Nos vemos en el siguiente video La semana que viene Y que Dios los bendiga Muchísimo 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 Nos vemos en el siguiente video Chao 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 Gracias.